Aplausos Muy buenas noches, es un inmenso placer estar en vuestra preciosa isla mallorquina. Bueno, seguramente que llegar aquí y ver el mar nos transporta a nuestra bella Cuba y nos llena de una feliz nostalgia. Es una noche muy especial para nosotros, también que pretendemos tocar una música que no existe. Prácticamente es la primera vez que tocaremos este repertorio y seremos todos testigos, ustedes y nosotros, de una maravillosa aventura. Existen amigos muy especiales en la audiencia y queremos dedicar este concierto de hoy a una persona que ha sido, a mi entender y a mi consideración, el precursor de todo el jazz latino moderno, especialmente que sale de Cuba. Yo tuve la oportunidad de formarme con este grandísimo músico y no solo yo, pero como yo, trabajaron muchos jóvenes músicos con él, me refiero a músicos como Gonzalo Rubalcaba, como José Carlos Acosta y no solo nosotros de generaciones más, digamos, modernas, pero a muchos músicos de generaciones anteriores como Paquito de Rivera y Arturo Sandoval. Me estoy refiriendo al grandísimo músico cubano que se encuentra entre nosotros esta noche, el señor Nicolás Reynoso. Para que el vivo es un grandísimo músico. ¿Dónde está, Nicolás? Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por estar aquí. También hay miembros de mi familia enlazada, se encuentra mi mamá honorina y celebraremos esta noche su graduación este año. Bueno, para comenzar quisiera tratar de incursionar en un género que no sé si existe o no, pero si no existe nos encantaría ser los precursores, ¿no? Este género se ha llamado o se llamará protesta jazz. O sea, existe la canción protesta, existe mucha gente que se ha manifestado en contra de situaciones adversas a través de la música, pero no sé si ha existido con el jazz. En este caso, nosotros lo vamos a traer a nuestro ámbito. Y esto es una protesta en contra de la manera que nosotros, especialmente los músicos que nos ha tocado viajar alrededor del mundo, nos sentimos tratados por las aerolíneas. O sea, es muy conocido que en estos tiempos es muy difícil subir a un avión con una maleta, especialmente si es una maleta que contiene una trompeta, un saxofón y cosas así. Entonces, hemos hecho esta canción precisamente para protestar en contra de esta situación y quizás somos suficientemente afortunados como para lograr que esta canción se escuche en los altavoces de los aviones. Muchísimas gracias. Gracias.